Mami no lo pienses y vamonos bien lejos Nos vamos tu y yo donde no haya un reflejo Verdad o mentira que tu me dirias Te llevo volando o cruzando por la china No lo niegues si tu quieres no vamos en Mercedes No tengo mucho money no vamos en un pony Disfrutando de la vista que te pone media visca Matando cada pista porque yo se que te excita Te llevo una cita asi que ponte media lista Tu lo escojo y tu lo eliges solo dime donde ir Nos vamos a volar y nos vamos desde aqui Quieres Nueva York o nos vamos a París No soy bien rico pero tengo un corazon No tengo 20 carros pero tengo un avion No es de verdad solo es imaginario Nos vamos tu y yo y disfrutamos de un diario Yo no soy bien rico pero tengo un corazon No tengo 20 carros pero tengo un avion No es de verdad solo es imaginario Nos vamos tu y yo y disfrutamos de un diario Te lo dije no se de que te afliges Quieres la fama o cual de estos que eliges No te hagas la santa si yo se que te resistes Te compro mucha ropa mejor de la que vistes Te lo digo no lo niego yo te quiero de primero Viajando el mundo entero calientitos como fuego Yo te quiero junto a mi para ser un caballero Yo te hago bien feliz aunque no tengas dinero Pero asi que piensalo mas no me pongas en mas dudas Nos vamos como Diego nos vamos de aventura Cruzando por los mares volando en las alturas Quieres ir a Texas o nos vamos para Honduras No lo pienses mucho oscura solo son unas locuras Travesuras que te apuras y conmigo estas segura Frescura y dulzura cada vez que yo te toco Me vuelvo todo loco y por los aires yo te exploto Yo no soy bien rico pero tengo un corazon No tengo 20 carros pero tengo un avion No es de verdad solo es imaginario Nos vamos tu y yo y disfrutamos de un diario Yo no soy bien rico pero tengo un corazon No tengo 20 carros pero tengo un avion No es de verdad solo es imaginario Nos vamos tu y yo y disfrutamos de un diario Tienes una duda te lo pongo claro Yo soy un chico bien jeje el un tipo raro Te llevo hasta Narmia metido en el ropero Que si tiene mucho swag Yo no se lo veo solo dime y me dices Si te llevo a países conquistando terreno Porque no tengo un freno No lo niegues si te excita te enloquece cuando sueno El ya no sirve incluso yo estoy bueno Bateria que no acabas en las noches te sacaba Cosa rara que pensaba cada vez que te tocaba Te besaba te excitaba cada vez que te pensaba En las noches te buscaba porque siempre te deseaba Bateria que no acabas en las noches te sacaba Cosa rara que pensaba cada vez que te tocaba Te besaba te excitaba cada vez que te pensaba En las noches te buscaba porque siempre te deseaba Yo Yeah man K flow Y no importa cuantos me tiren Yo seré siguiendo el numero uno Los mas fuertes Tú lo sabes Vale el lujo es La fama O lo demas Tu escoges Ok Yeah K flow El lujo es Porque no mides Yo seré siguiendo el ritmo